Amigos del boxeo, muy buenas noches y bienvenidos en esta nueva oportunidad al Club Social y Deportivo Nahuel desde el partido de Florencio Varela en la zona sur de la provincia de Buenos Aires. En minutos, viviremos las alternativas de una nueva pelada nacional con otro título internacional en una nueva transmisión de Boxeo para Todos por la televisión pública y para toda la Argentina. Antes de dar comienzo a la pelea estelar de la noche, queríamos invitar a este cuadrilátero a una de las grandes figuras del boxeo nacional. Él es de esta ciudad. Aquí se presenta el campeón sudamericano, Claudio Ariel Ávalos. Claudio Ávalos. Claudio Ávalos, que hace muy poco tiempo tuvo una destacada actuación aquí, disponiendo su centro sudamericano. Muchas gracias. Bien amigos, ahora sí, en el combate estelar de la noche, programado a la distancia de 12 rounds, donde se pone en disputa el título mundial de plata, vacante 12 rounds, división peso superpluma del Consejo Mundial de Boxeo, se enfrentan en la esquina azul, uno de los aspirantes, con Manuel Medina en su rincón, originario del barrio Portal de Güemes, de la capital de la provincia de Salta. Registró en el pesaje oficial 58 kilos 800, 5, 8, 800. Es el actual campeón sudamericano peso pluma, señoras, señores, aquí se presenta el agarrido, tenaz y fuerte contendiente salteño que va en busca de la corona internacional. Con nosotros, el ex retador mundialista, Sergio Manuel Medina. Y ahora, en la esquina roja, el otro aspirante, con Marcelo Saucedo en su rincón, originario del barrio San Eduardo, de la pujante ciudad de Florencio Barén, en la provincia de Buenos Aires. ¡Apulso! ¡Y la báscula! 58 kilos 300, 5, 8, 300. Ex campeón sudamericano pluma y argentino del peso ligero, y actual titular interino latino superpluma del CMB. Señoras, señores, aquí se presenta, nuevamente, en su ciudad. Y le damos la bienvenida al Avin, notable y fabuloso campeón valerense. Con nosotros, el colosal retador a la corona plata del CMB, Fernando David Sancedo. Será árbitro de este combate, Rodolfo Estela. Jurados, Héctor Miguel, Jorge Dionisio Milikai y Edgardo Coduti. Supervisor, designado por el Consejo Mundial de Boxeo, el señor Carlos Alberto Rodríguez. Señoras, señores, ahora sí, son 12 asaltos, donde se pone en disputa el título plata del Consejo Mundial de Boxeo. Superpluma, a 12 rounds, y es el combate principal de la noche. Aclaro que el título plata, en modo alguno, admite el complemento de Mundial, como se ha hecho. Es un título de segunda línea del Consejo Mundial de Boxeo, y muchas veces, en el subdesarrollo y en la ignorancia, se le agrega la palabra Mundial, algo que descarta este creíble equipo de trabajo. Línea suya el comentario previo. Respecto de Medina, también hizo 10 peleas luego de aquella derrota de 2008 contra Juanma López. Así como Saucedo las ganó todas, Medina ganó 5, perdió 4 e igualó 1. Todo preparado, mis amigos. Estamos en vivo. En match de 12 rounds. Todos se están esperando en las oficinas del Consejo Mundial de Boxeo. Siguiendo por los celulares la televisión pública y Deporte de Velo Soleimán. En las Islas Vírgenes está Sanson Lecovich. Esperando que su muchacho tenga suerte. Y digo ahora, 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 ahora sí, de campana a campana. Ahora, combaten por el Centro Plata, el local, el del pantalón verde, Fernando Saucedo. El roquizalteño de negro, Sergio Medina. Que juega su última gran chance. De visitante absoluto. En tal condición alguna vez rindió en Las Vegas. Ante el filipino Rey Bautista. En su mejor salida internacional. Reiteramos una conclusión unánime con Guiñazú. Desde que Saucedo perdió con John en Indonesia en el 2010. Esta es su pelea más riesgosa. Conoce el oficio Medina. Sabe lo que quiere. Inmerso ahora en la fe cristiana. Buscará el norteño. Que recibe el gancho sur de arriba de Saucedo. Que levanta la popo y la platea. Medina es un boxeador que le mete el codo y sonrisa. Atención que está raspado Saucedo. Voy a observar, Guiñazú. El arco superciliar derecho del peleador local. No parece intimidado por su condición de visitante, Medina. Con la iniciativa en lo que va del primer round. Voy a clavar observación en Guiñazú. Les dijimos, mis amigos. Está cortado Saucedo. Es un raspón externo. Pero ya tiene sangre en la cara el boxeador local. Corte sonso, pero corte al fin. Ha nacido una nueva pelea. De entrada más. Se toca mucho con el guante. Bueno, paso atrás. Este pide que fue formado por su papá en el gimnasio La Patriada. Fallecido este después de la pelea con John. Hoy Marcelo preside las acciones. La cabeza trae los guantes. Ya le dije, vamos. De entrada nomás. La charla mucho, Estela. Los dos son de fricción. Y los dos conocen todo del ring. Lo bueno y lo malo. Para la media de lo que es hoy el boxeo argentino. Estamos en presencia de una pelea de veteranos. De zorros del ring. Interesante, reitero. Impreciso Saucedo. Me parece que está acusando mentalmente. La lesión, el raspón impensado que tiene. Ganar implicará para Saucedo crecer en un ranking que lo tiene 13. Y ganar significará automáticamente para Medina ingresar al mismo. Sale con todo y va con la cabeza. Se calienta, se calienta, se calienta el infighting. Se hace sucio, se lucha más de lo que se pelea. La campana, rápido, los rincones. Todos trabajan. Uno cortado y el marcador de Guiñazú. Primer round, 10 puntos para Rocky Medina. Nueve para Fernando Saucedo. En una pelea caliente que anticipa mucha polémica. Logró su primer objetivo, Medina. Enredarlo, complicarlo a un Saucedo. Impreciso y nervioso cuando se dio cuenta que estaba cortado en la ceja derecha. Confirmado el poderoso empresario musical norteamericano, Al Haimón. Incorporado al equipo de Marcos Maidana. La pelea, casi hecha muy cerca la pelea. Maidana, Adrien Bronner para el 9 de noviembre por el Mundial Welter en Las Vegas. Y voy sacando en la valija de un millón de cientos a uno y medio de bolsa para el chino de Margarita. Está la pauta del nivel del boxeo argentino. El 14 de septiembre lo tendremos a Matisse con Dani García. Y muy probablemente al chino el 9 de noviembre. Frente a Adrien Bronner en otra gran pelea de primer nivel mundial. A los dos, dijo Estela. Cuidado las cabezas, son las reglas del consejo. Aquí no hay medio punto. Hay empate. No hay límite de caídas por round. Debe comenzar el quinto para tener decisión. No hay cuenta de parado por parte del juez. Y la campana no salva nunca el caído. Pasa atrás, pasa atrás, pasa atrás. Enérgico Estela. Histórica división de los Libianos Juniors. Que tuvo a Jorge Rodrigo en la llena Barrios como campeón del mundo. Y a Carlos Cañete y Víctor Echegaray. Como habitantes ilustres del peso en la ley del revoleo. Quiere Saucedo. Se le mete en la lucha a Medina. Medina quiere luchar. Suelto, paso atrás, paso atrás, paso atrás. Lo primerea Medina. Que además en los infighting le habla al oído. Le susurra el salteño al varelense. Paso atrás, paso atrás. Le está tirando toda la presión y lo sabe nervioso. Los quiere calladitos Estela. Un juez misionero que dirigió mucho papi fútbol chacarero. Donde se salía del estadio a punta de revólver. Y un patrullero con solo un policía. Paso atrás, paso atrás, paso atrás. Ustedes no escuchan al juez. Saucedo busca la chique. Rebotaron los tiros en los guantes de Medina que sale a devolver. Medina mete la derecha arriba. Va a trabajar sobre la ceja herida de Saucedo. Alto. Basta con la cabeza, basta. Basta con la cabeza. Se terminó, ¿eh? Basta. Vamos. Madura tempranamente al descuento para el norteño. ¿Quién mete la cabeza, Guiñazú? Después me voy a apoyar en usted. Ahora la mete Medina. Ahora sí, el de salta le da. La posición de justificación a la orden del juez. Es de largo aliento. Saucedo quiere afirmarse en el tiro directo. El boxeo de espera le queda bien. Paso atrás, paso atrás. Se le para lo suficientemente lejos Medina Saucedo para que el varelense, para que el local no le pueda pegar. Eso no, eso no, eso no va. Muy hablada, muy cortada, pero llena de expectativas. Desde el ring, tiro en misterio. Y lo recibimos aquí en la primera fila, donde está el puesto. De boxeo para todos y la TV pública. Aire para Medina. No hay puntería. Se ha luchado más de lo peleado hasta el momento. Quiere Medina contra Buena de Saucedo. Levanta el de Varela. Alto, ya no hay tiempo. Rápido de rincones. Se acabó la vuelta, se acabó la vuelta. Nos quedamos con el profesor Guiñazú. Segundo asalto, 10 puntos para Fernando Saucedo, 19. 9 puntos para Rocky Medina, 19. En un round impreciso. Con poco le alcanzó a Saucedo para adjudicarse la ventaja. En una pelea caliente, polémica, en la que el público Osvaldo va a jugar un papel no menor. Te digo que mañana en Atlantic City, el español Kiko Martínez, aquel que le ganara a Damián Marquiano, en la pelea de Maravilla Murray, en Vélez, va a pelear ante el campeón colombiano Jonathan Romero por el título Super Gallo de la FIB. Y en la misma velada, el australiano Daniel Geale hará la quinta defensa de su título mediano de la asociación frente al inglés Darren Barker, alguna vez perdedor de Maravilla Martínez. Maravilla estará con Kiko Martínez, uno de sus representados. Que de consagrarse campeón del mundo, será el primero del staff de Maravilla Box. Round número 3, mis amigos, combaten a 12. El Fajín Plata del Consejo Mundial de Boxeo busca un dueño. Por línea privada recibimos el mensaje desde las Islas Vírgenes, en Saint-Thomas, a través de los sistemas digitales. Sanson Lecovich está siguiendo a su representado Fernando Saucedo. La pelea está ahí, en el Xavi, en la distancia que busca Saucedo, el del pantalón amarillo. Mete bien el recto de derecha, se abre Medina. Y Medina va con todo y metió cabeza. Y de entrada nomás marcará menos uno. Un punto, un punto, un punto. Línea sub. Basta, yo te dije basta. Estaba cantado de que iba derechito al descuento de puntos. Sergio Medina, recordemos que este punto habrá de deducirse al término de la pelea, si la pelea llega a la distancia pactada de 12 asaltos. Esa cabeza fue causante del corte, de la gran ventaja que desde el primero. Por el estilo de Medina, Osvaldo, porque Medina arremete, se zambulle en la distancia. No la gana primero con las piernas. Entendió Saucedo el mensaje. Y Saucedo se le aleja para obligarlo precisamente a esa zambullida. En una pelea en la que queda claro que no está cómodo. Nadie ilusió ante Sergio Medina. Se lo lleva a Saucedo, levanta la platea. Va cargando el pibe de Varela. Otra vez, está pegando, está jugando mal, está jugando mal. Basta, basta, está jugando mal. Medina está nervioso. Pasa atrás, pasa atrás. Cuando digo Medina, digo el salteño de negro. Y eso lo aprovecha buscando permeabilidad en el árbitro Saucedo. Pasa atrás, pasa atrás, pasa atrás, pasa atrás. Clava bien, combinación recta de tres, Saucedo. Saucedo tiene algo que desluce la imagen en un deporte viril. Ser tan quejoso ante cualquier cosa. ¿Acaso porque no esté acostumbrado a sufrir? Porque siempre ha sido el candidato. ¡Atención! Lo bajó con palanca cuando el timekeeper le marcaba a Lona. Coincido aquí con Estela porque fue palanca. Ni siquiera mala posición. Cuando digo palanca, apoyar un brazo en el cuerpo. Se fue la vuelta, todos trabajan. La rubia sube al ring. Y Guiñazú les cuenta la pelea. Tercer asalto. Diez puntos para Fernando Saucedo, 29. Nueve puntos para Rocky Medina, 28. En una pelea sucia, polémica, confusa. A ver, a ver. Nos entrega Daniel Galimberti las imágenes de la instancia polémica. De la caída que en todo caso no fue tal. Nos tapa... Es una palanca en el hombro. Claro, nos tapa el plano. Y se desarma. Nos tapa el plano. Pero ganó Saucedo en una pelea en la que no puede lucir. Y en la que Medina parece más interesado en deslucir que en hacer su propio trabajo. Está en camino hacia Campo Largo, en el Chaco. La gente del Ministerio de Desarrollo Social y la campeona Carolina Duer para festejar allí el domingo, el Día del Niño, con donaciones. Duer cumplió con su bolsa de acuña para el comedor, mis amores, de Campo Largo, en el Chaco. Para ellos, buen viaje y felicitaciones. Un round más Guiñazú con este marcador. 29 para Saucedo, 28 para Medina. El cuarto en proceso y lo relata Osvaldo Príncipe. Estamos aquí, mis amigos, en el Club Nahuel de Varela. El próximo viernes desde Verona, en New York, en la zona india de Oneida. Jesús Cuellar, el pibe del barrio Bravo de Santa Paula. El argentino peleará con Claudio Marrero por el campeonato mundial. Terino, Pluma, AMB. Tira abajo. Y bajo Saucedo. Que venga, le dice Medina. Cuando digo Medina, digo Rocky, el salteño. ¿Cómo estarán los televisores en la calle Valcarza en Salta? Ve una mesa con Romina Arroyo y sus amigas. Y el volumen. Observen. Ahí los dos meten la cabeza. Saucedo no trabaja. Y lo obliga a moverse torpemente a Medina para hacerlo. Demasiado imprecisos los dos. Demasiado desacustados. Pierden demasiados golpes. Sin profundidad. Hasta el momento las guardias le ganan al ataque. El codo también. El codo usa mucho. El codo. Se desconcentra Saucedo con esas sonrisas. La concentración en el atleta. Pasa atrás. Pasa atrás. Es vital, muchachos. Quiere Medina con derecha. Se va soltando el salteño. Bueno, va aprovechando las pausas de Saucedo. Ordenó bien el combate Estela. Es un árbitro ideal para este tipo de combates. Tiene carácter. Tiene presencia y tiene mando. Quiere atacar el buen Arunce. El hombre que tiene los colores del halcón de defensa y justicia. Bueno, si se te agacha. Va a cruzar la derecha. Espero que este video le sirva para Saucedo. Para terminar con su gesticulación. Le quita virilidad a este deporte de machos. Y no suma nada. Sobre todo en el primer nivel del boxeo al que Saucedo quiere acceder. Le pasa atrás. ¡Atención! Sale desde el fondo Medina. Que le va ensuciando el round y le complica la vuelta a Saucedo. Fíjate cómo le apoyó la cabeza a Medina. También, también Mañero. Saucedo trabaja por dentro. Vienen y van calentando el palo por palo. Alta a los rincones. Uno más. Trabajan todos. Y Guiñazú con lápiz y papel. Cuarto round. 10 puntos para Fernando Saucedo. 39. 9 puntos para Rocky Medina. 37. ¿Acaso más por lo que Medina no hace que por lo que Saucedo verdaderamente emprende a lo largo de la pelea? Insistimos. Un combate más hablado que boxeado. Más conversado que peleado. ¡Qué noche se viene en la televisión pública! Después del boxeo ya está ingresando al canal Osvaldo Quiroga. Un capítulo fantástico de la otra trama, Guiñazú. Por un lado Jorge Alemán y por el otro... Era Foguil, actriz. Segundos, afuera. Y ahora escritora que ha publicado su primera novela. Atención, señora Lidi. En Paso del Rey se queda despierta después de la pelea. Viene Osvaldo Quiroga y la otra trama por la TV pública. Y tome lápiz y papel con la cartelera de espectáculos para el fin de semana. ¡No se mueva de la televisión pública! Ahora el boxeo. Después la cultura. Ningún deporte como el boxeo dio tanta cultura y tanto arte. Eso le quería decir. En cine, en pintura, en literatura. El boxeo es parte grande de la cultura nacional. Se lo saca de encima con golpe conejo. Yo creo que Saucedo se ríe porque le da la llave de la picardía a Medina y hasta la comete. Golpe bajo de Saucedo, Clarito. Pensé que iba a meter un menos uno. Se imponía Estela. Es la ley del local y visitante. Sale desde el fondo. Trabaja bien en distancias elegantes, Saucedo. El de verde cuando consigue distancia para el jab. Esos son sus golpes de pistón. Está encontrando buena sorpresa con la partida de Apercab de derecha, Saucedo. Cuando la consigue sorprende a Medina. Saucedo es más boxeador que Medina. Pero no cabe ninguna duda de ello. El tema es que lo pueda demostrar, Osvaldo. Estoy viendo al profesor Ballesteros analizando el rincón de Saucedo. Multitudinario. En lo que va de round por round. Va cargando a Saucedo. Meten cuerdas a Medina. Veremos si apuran el golpe por golpe, el palo por palo. Lo acepta el norteño. No hay claridad. Match de 12 rounds. Es de largo aliento. Saucedo debe meterle más al cuerpo a la pelea. Él es el favorito. Él está en la lupa de los promotores. Y recuerden que esto, aparte de un gran deporte, es un gran espectáculo. Y al espectáculo hay que darle un algo adicional. 34-33. Va cargando Saucedo. Quiere bajar derecha. Ese algo adicional no se lo ha dado hasta el momento ninguno. Ni Saucedo ni Medina. Cabezazo de Saucedo. Esta vez el cabezazo fue de Saucedo. Y fue claro. Estela muñequea la pelea. Otra cosa es arbitrarla. Así que como lo elogiamos por su carácter, ahora lo criticamos. Rápido a los rincones. Uno más. Todos trabajan. Todos trabajan. Y la chica del cartel. A la que le cuesta trepar al ring. Acomoda sus cabellos. Le hace un guiño ballesteros. Y quien ya se lo explica. Quinto round. 10 puntos para Fernando Saucedo. 49. 9 puntos para Rocky Medina. 46. Lentamente Saucedo empieza a acumular ventajas. En este combate que nos obliga a reiterarnos en el concepto. Más peleado. Mucho menos peleado que hablado. Mucho menos boxeado que conversado. Mañana Osvaldo. En Cardiff, Gales. El invicto campeón Nathan Cliverly. Va a exponer por... Segundos afuera. ...un título medio pesado de la organización. Ante el doqueador ruso Sergei Kovalev. Que ganó 19 de sus 21 combates por fuera de combate. Mañana también vamos a estar en la pista de San Isidro. Con Charito y todos los muchachos. El clásico propietarios. Con un candidato. Aquí mando yo bajo la monta de Gustavo Calvente. Un round más mis amigos. El título plata y el marcador de Guiñazú. 49 para Saucedo. 46 para Medina. Nos metemos ahí en el palo por palo. Quería que... No, quería que... Ahora Medina se lo habla a Estela. Y lo mira a Guiñazú como diciendo que quiere que haga. Esto está más conversado que un partido de truco. Y el boxeo se boxea. Se pelea, se pelea, no se habla. Medina hace su combate. Sale desde el fondo. No tiene distancia el salteño. Pasa atrás, pasa atrás. Estamos luchando. No estamos peleando. Es al revés. Estamos peleando. No estamos luchando. Pero lo entendieron a Estela. Le falta medir. Que estar la maniobra Medina al salteño de negro. Está buscando la vacilación de Saucedo. Los pocos golpes claros de la pelea le corresponden a Saucedo. Y por eso lo tenemos arriba en las tarjetas cuando nos aproximamos a la mitad del combate. Bueno, no, no, no. Ahí no. Observen las palancas. Esteban Osuna. El gran campeón argentino. Welter y Mediano Juniors. Mediano Juniors, mejor dicho. No, no, no. Lucha no. Lucha no. Lucha no. Bocceo. Era un artista. También fue campeón de los Welters. A fines de la década del 60. Sí, señor. Alto, alto. Este caño se va. Basta. La orden es para Manuel Medina. El Papa. En un estadio donde hablan todos. Y después le voy a pedir al profesor Ballesteros que cuente cuántos hay en la esquina del Saucedo. Le hicieron una advertencia. Al hombre de Salta. Me parece que batió el récord de los siete que estaban en el rincón de la chica que peleó con Carolina Duarte. Con Sabrina. Con Sabrina Pérez. Sabrina Pérez. Casi digo Mayra Gómez. Un gran saludo a Sabrina y a su esposo. Bien, paso atrás. Que estarán seguramente en Isidro Casano. Va siguiendo. Bueno, le hizo paso atrás. Su esposo arruga, su entrenador. Boxeo para todos. No, no. Ahora el que la traba es Saucedo. Otro abajo. No le viene a la pelea. El que la traba es Saucedo. Y el que traba no pega. La ley del local y visitante. Así como le descontó dos puntos a Medina. Debió haberle descontado ya por lo menos uno a Saucedo cuando termina la sexta vuelta, Osvaldo. Un reumás, mis amigos. Caliente, caliente, caliente la pelea. Todos lo apuran a Estela. Debe sacarlo del reino, Marcelo Saucedo. Se le está calentando la pelea al juez. Guiñazú y el marcador. Diez puntos para Fernando Saucedo, 59. Nueve puntos para Rocky Medina, 55. Recordemos que ya tiene dos de descuento por sendas advertencias. Por sendos descuentos en la tercera y la sexta vuelta. Ballesteros, el rincón de Saucedo. Seis asistentes tiene Saucedo ahí en el Rinsay, Osvaldo. Pero detrás incluso hay muchos más. Segundo, afuera. Mucha gente por detrás del rincón de Saucedo. Séptimo round. Me daban la atención una indicación que le dan. Pelea serio, pelea serio, Fernando. No te rías, le dicen. Concentración le piden. Atención, programa complementario del 14 de septiembre en Las Vegas. Más allá de Maywebe y Matisse. Por favor, eh. Porque al fin día tienen que rascar a cualquiera de los dos. Yo no juego, ¿eh? Listo. Vamos. Yo no juego, les dijo Estela. Habrá otro título del mundo. Ice Smith exponiendo el mediano Junior Fibb ante el puertorriqueño Carlos Molina. Un round más, mis amigos. Con este marcador, el Fajimplata. 59 para Saucedo, 55 para Medina, que tiene dos menos de descuento. Segundo ciclo de match. Combaten a 12. Con el pantalón amarillo, Fernando Saucedo. Con el pantalón negro, Sergio Medina. ¡Bien! Hombre, paso atrás, paso atrás. Alto. Señor, ¿se calla o se va? Usted también, ¿eh? ¡Bien! Hay reconvenciones para todos. Lo único que falta, que nos advierta a nosotros, Osvaldo Rodolfo Estela. Callado, 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 ¿eh? Va cargando Sergio Medina al Rocky Salteño del pantalón negro. Pasa atrás, pasa atrás. Aquí hay que estar atento, no a la construcción boxística, sino a lo que puede ir por cualquier otro lado. Hace cintura defensiva, Medina. Bueno, 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 bueno. No hay posibilidad de infighting. Ante el roce, prefiere cortar de entrada Estela. No hay tres golpes seguidos, ¿eh? Trabajan suelto, sin agarrarse. No hay combinaciones. Pasa el ataque, Saucedo. Es él el que traba. Tiene toda la posibilidad de meter tiros rectos. Veremos si lo hace. Boxea bien y hace pasar de largo al salteño. Luce, luce, luce en esquive. El muchacho de Varela. Pasa atrás, pasa atrás. Lucha no, pasa atrás, pasito atrás, pasito atrás. Tiene que ponerlo. Vamos, vamos. Zona de descarga de Saucedo. Lucho, lucho. Muy enredada, muy reiterada para todos. Espectadores y relator. Cuando consigue la luz, esta para meter los rectos. El bonaerense puede marcar distancia. La bola por Capriciado en el camino. Lucha no, lucha no, lucha no. ¡Viv! 36-35. Trabajó bien sobre cuerda, Saucedo. Con poco alcanza para la marca del ranking. Sí, señor. Distribuyendo bien el castigo arriba y abajo. Lo poco de boxeo que hay, lo aporta Fernando Saucedo. Medina solo aporta un nutrido catálogo de mañas. Reiteramos desde las Islas Vírgenes, Sanson Lecovich, que está con los hermanos Jackson. Los hijos de Julian Jackson. Está manejando chance internacional cuando Medina tiró el cross con la campana. O después de la misma. Tanta polémica, un round más. El octavo. La chica de Rosa. La morena que levanta la platea. 57 de cintura. Y la tarjeta de Guiñazú. 10 puntos en realidad para Fernando Saucedo al cabo del séptimo asalto. 69 en total. 9 puntos para Sergio Roque y Medina. 64. Muy nervioso. Fíjate vos. Debería estar en su rincón. Descansando y ya está saliendo ansioso. Roque y Medina en una pelea muy nerviosa. Le quiere jugar la psicológica de Maravilla. Seguro está afuera. Ojo que la mano que entró. Con la campana o después de la campana. Le dolió a Saucedo. Caliente, caliente, caliente la noche. Un round más Guiñazú. Octavo asalto. 69 para Saucedo. 64 sin descuentos para Roque y Medina. Octavo y combate en a 12. En el Club Nahuel. Con una logística prolija impecable de Torre y Palenzuela. El encargado del orden del estadio. Se ha revelado como un gran laburante del boxeo y un gran conocedor de lo que es necesario para montar un espectáculo de boxeo profesional. Con una hinchada útil. Sin bombos molestos para todos. 10 puntos para la gente de Varela. Hinchadas que suman. Va como puede achicando. Muy desprolejo. Siempre fue bravo. Transmití su tercera o cuarta pelea con Héctor Díaz de Roque y Medina hace más de 10 años. Su tío Torbílpia tan prolijo, tan artesano. Y con características totalmente distintas salió Roque. Más parecido a Maurín que al tío. Cuando digo Maurín digo Pastor. En instantes vamos a ir con el boxeo nacional al momento. 1'38, 1'39. Saca Saucedo el gancho de izquierda. Lo movió Medina que pasa de largo. Cuando lo toca Saucedo lo calienta Medina. Y lo saca de foco. Otra vez le mete la izquierda. Tan desordenado y desprolijo para atacar Medina. Como frío e irresoluto para esperar Saucedo. Bueno, ahorita. Queda claro Osvaldo que los dos han quedado en deuda. Cada uno con lo suyo. Por razones diferentes. No han conformado ni Saucedo ni Medina. Hasta aquí. Se reabre el corte de Fernando Saucedo. Bueno, pasa. Va otra vez y lo sacó con la cabeza Saucedo. Lo sacó con la cabeza Saucedo. Y el corte es bravo. Sangra más que el primer round. El corte es bravo. Pero lo sacó con la cabeza. Es una pelea muy caliente para Estela. Quien toma un rol activo. Pero un juez tiene que estar preparado. El médico de turno. Le da cabezazo intencional. De no seguir es descalificación. De no seguir es descalificación. Le va a dar otro menos uno. Un menos uno para Medina. Un punto. Un punto. Y va bien. Demasiado la carrera. Vamos, vamos. Varela que levanta David Saucedo. Corte sonso y controlado. Se mete otra vez. Atención. Ahora sí el corte dejó de ser sonso. Pasa atrás. Pasa atrás. Pasa atrás. Pasa atrás. Medina no hace nada como para recibir el coto por descalificación. Pasa atrás. Pasa atrás. Voy a leer la intención del peleador Guiñazú. Alto. El último lo vale. Rápido, rápido. Los rincones. Dos viejos zorros. Vamos. A las estinas. Y un flequicio fantástico. Que anuncia la tarjeta del profesor Guiñazú. Diez puntos para Fernando Saucedo. Setenta y nueve. Nueve puntos para Sergio Roque y Medina. Setenta y tres. Reiteramos. Los tres puntos que le han deducido. Se van a restar cuando termine la pelea. Si es que vamos a la tarjeta. Porque tengo toda la sensación y la impresión. De que no falta mucho para que se decida la descalificación de Roque y Medina. En una pelea que me atrevo a calificar de desagradable. El profesor Guiñazú toma el lápiz y papel porque también el viernes. El próximo con Verona New York en la TV pública. El dominicano Arjanis Méndez expone el liviano júnior de la FIB ante Usmani, el retador de Afganistán. Último momento en Chubut. Viernes. Viernes. Tienen pelear y no pelean. Quieren boxear y luchan. Va Saucedol del pantalón verde. El bonaerense que mete derecha y mete izquierda. Buenos tiros con dibujo de swing del bonaerense. Otra vez se afirma en uno, dos. Seco sobre la medida. Paso atrás. No hay tres golpes con ese pitón. Uno, dos y amarrar. Como toda la noche. Busca meter el cross de izquierda y lo mete Saucedo, pifiado, pero llega. No, 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 no. Vamos, vamos, vamos. Le pide cintura a su padre, Manuel Roque. Pasa atrás, pasa atrás. Sin embargo, no pueden. Minuto final del noveno round, mis amigos. No, 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 no. Otra vez, ese es el dibujo. Ahí debe boxear y florearse con actividad y continuidad. Fernando Saucedo. A Saucedo le molesta la herida. Al árbitro le preocupa. Y otra vez, médico de turno. Médico de turno para la continuidad del match. Se agravó la herida. Falla la tarjeta, ¿no? Falla la tarjeta. Ahora va a tarjetas. Falla la tarjeta, sí. Ahora va a tarjetas. Le da el paso al juez. Debido a que el árbitro consulta al médico y este dice... La pelea. La pelea continúa. No, pasa atrás, pasa atrás, pasa atrás. No venga el gole a cabeza. Saucedo debe meter el anticipo recto. ¡Médico! Metiéndolo, choca y rebota. Como un autito de distalpark, el norteño. Pero hay que tener convicción para el anticipo. No, no, no. Y Saucedo se deja anticipar. Es lo único en que lo ha superado. Medina, Saucedo, es en Mañas y Picardía. Y casi cobra Rodolfo Tela, ¿eh? Se va la vuelta y se fue nomás. Uno más adentro. Preocupa el ojo de Saucedo. A ese rincón va Ballesteros. A ver qué pasa. Y Niña Azules dice... Diez puntos para Fernando Saucedo. 89 al cabo de la novia vuelta. Nueve puntos para Rocky Medina. 82. Era una pelea que ya no tiene arreglo, mi querido Osvaldo. Y de la que lo único que cabe esperar es que termine correctamente. Reprogramado el regreso de Julio César Chávez, hijo. El recordado rival de Maravilla Martínez. 28 de septiembre, 28 de septiembre. En Carson City ante Brian Vera. En la pelea central por el campeonato mundial mediano juniors. Vacante OMV. El armenio. Segundo hacia afuera. Y el invicto americano de Matthew Sandrade. Ballesteros. Trabajan sobre el ojo derecho de Saucedo. Osvaldo le preguntan cómo estás. Estoy bien, estoy bien. La respuesta de Fernando. Un round más, mis amigos. Menos de nueve minutos le quedan al macho. Empezó el décimo. Y boxean por el título. Que está vacante. El plata del Consejo Mundial de Boxeo. Quedará seguramente un puesto en el ranking del mundo. Seco el croceurdo en contra de Saucedo. Cuando digo Saucedo digo el deber del del corte en la ceja derecha. Arriba, arriba el cinturón. Y Sergio Roque y Medina. Distancia. Ya veo. Veremos quién rompe. Hay todavía una corriente que viene del ring. Como diciendo, ojo, que todo puede pasar. Saucedo aprovecha las pausas con la guardia blocada de Medina. Suelto, paso atrás. No alcanzaron el objetivo que querían. Pero que le han metido el cuerpo a la lucha a Iñazú. Nadie puede decir que no lo han hecho. Pero hay maneras y maneras de meter el cuerpo, Osvaldo. Me parece que no me parece un mérito así. Porque sí, en todo caso, habrá que evaluarlo. Y en este caso, sobró la fricción y faltó el boxeo. No, 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 no. Ustedes no tienen Estela. Que ha sido la tercera voz de esta transmisión. Cuando digo Estela, digo el árbitro. Bueno, cross, zurdo de Saucedo. Después lo hace pasar de largo a Rocky Medina. Debe meter más Saucedo. Tiene para más. Paso, 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 paso. Son las exigencias que tiene un boxeador. Que quiere romper la ley normal. Para meterse allá con los de arriba. Bueno, listo. Recta a la derecha de Medina. Pellisco la nariz del local. Minuto final del décimo round. No, 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 están trabados, están trabados. No se agarren más. Levanta el estadio Sancedo al cruzar la izquierda. Bueno, listo. Sin embargo, levante y clinch. Eso no es negocio, mis amigos. Medina, que quiere, que busca, que va. Sin distancia, pero va. Bueno. Saucedo le juega el torero. Lo va a torear. Dieciocho, diecisiete, dieciséis. Paso atrás, paso, paso atrás, paso atrás. Limpito lo quiere Estela. Se va una vuelta más. Otra vez lo mejor. El toque en contra de Saucedo. Se está trabado. Muy cortado, espaciado. Cada golpe se ve venir y se narra como si fuese un logro. Al ring la muñeca de gorra roja. Y Guiñazú, ¿qué les dice? Décimo asalto. Diez puntos para Fernando Saucedo. Noventa y nueve. Nueve puntos para Sergio Roqui Medina, noventa y uno. Volvemos a recordar que hay tres puntos de descuento en contra del salteño que habrán de operarse cuando termine esta pelea. Tras este combate, les recuerdo, el campeón paraguayo Isidro Ranón y Prieto. 79-300. Enfrentando en desquite a Ramón García. El bonaerense de 78-400. Pelearon el año pasado en Junín y empataron. El martes pasado en Tokio, el invicto campeón japonesino. Segundo, su que echaba. Décimo, un round al puertorriqueño José Nieves. Y retuvo por cuarta vez el título gallo del consejo. Gracias y saludos a Carlos Capella. El inolvidable Carlitos Capella, profesional de los 50, los 60 y los 70. Que está siguiendo su transmisión. Su hija nos vino a dar un beso y nos reconfortó. El masajista del plantel profesional de Boca Juniors. En boxeo clásico, rival de Carlitos Cañete. Y en España de José Legrá. Un round más, mis amigos. Bueno, no, no, pasa atrás. Trabados, nos metemos en el once. Menos de seis minutos, le quedan al título plata. Veremos si encuentran dibujos y una maniobra. Que pueda levantar la nota de una pelea. Densa y por momentos de roce sucio. Paso atrás, paso atrás. Minuto no. Una plata muy opaca se necesitará. Bueno, paso atrás, paso atrás. Demasiado boxeo para volver a sacarle brillo. A ese cinturón de segunda categoría del consejo. Bueno, listo, 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 listo. No, 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 sin tocarse. Baja bien la derecha Saucedo cuando encuentra línea para hacerlo. Bueno, paso atrás, paso atrás. Boxean, luchan, distancia. Bueno, bueno, paso atrás. Jab y Jab. Por parte de Saucedo que recupera una línea para tener cierta estética en su desempeño en el ring. Y cuando lo hace, lo consigue. El público de Varela lo levanta. Piernas y Jab. La vieja receta. Que cuando Saucedo era Fernandito. Con su papá, el director de la Patriada en el rincón. Conseguían los certámenes a Mateo. Cachetea Medina que está perdido. Está vacío y vencido el salteño. Va al ataque. Perdió por poco la izquierda a Saucedo. Pasa atrás, pasa atrás. Retroces, retroces. 47-46. Atención, ahí del palo por palo. Bueno, paso atrás. Está claro que no fue la pelea más brillante y más lucida de Saucedo. Pero reiteramos lo que dijimos en el comienzo, Osvaldo. Seguramente fue la más difícil y la más exigente de sus últimos tres años de carrera profesional. Campanazo, mis amigos, los miras, Tela. Iremos hacia el último desgato. Descanso, quise decir. Jab y Jab por parte de Saucedo. Alto a los rincones. Marcador, Guiñazú. Un décimo round. 10 puntos para Fernando Saucedo. 109. 9 puntos para Rocky Medina. 100 en una pelea que ya está resuelta. E insisto, de la que solo cabe esperar un cierre decoroso. Nos vamos acercando al 17 de agosto. Un día histórico para el continente americano. Donde se realza y se tributa la figura del general Don José de San Martín. El momento y el himno nos va a acompañar en esta noche fantástica en la televisión pública. Vamos buscando el último round. Vamos buscando el último round. El próximo sábado 24 en el gimnasio municipal. Segundos afuera. Omar Narváez hará la octava defensa. De su título Super Mosca de la OMB. Ante el retador japonés Hiroyuki Isataka. Último round, último round, mis amigos. Se hablan, dicen, llegamos, llegamos. Lo hicimos. Son rivales en el ring. El del pantalón amarillo, Fernando Saucedo. El del pantalón negro, Sergio Medina. Pero son socios en el trabajo del boxeo profesional. Menos de tres minutos le quedan al campeonato plata del consejo. Que busca un dueño en los livianos juniors. Medina sabe que ya perdió. Creo que bajó las defensas. Y lo único que le interesa es llegar al final de la pelea. De la manera más decorosa posible. Último esfuerzo que pide Estela. Toca y se va Saucedo con el gancho de derecha. Medina no tuvo claridad en toda la pelea. Es imposible recomponer a un hombre de 11 años en el profesionalismo. Pero aquello de ese puntea con la izquierda y se descuenta con las piernas. La distancia sobre el rival. Será algo que ya no repasará del manual. Pero me pregunto. ¿Alguna vez lo habrá aprendido? Seguramente que sí. Pero hoy se lo olvidó. Acorta con el corazón. Con las ganas Medina. Y así no se puede amigos. Vamos entrando ya casi. En el 17 de agosto. Toma cuerpo a la figura del Libertador de América. El General San Martín. Y va tomando cuerpo al final del campeonato plata. No hay claridad. Rápido le pide Estela. El último esfuerzo. Va por el tiro Saucedo. Está cortado en la oreja derecha Medina. Hay sangre en esa zona de su cuerpo. Minuto final. Minuto final. Y se va la pelea en Varela. Va por el achique Saucedo. Lo aguanta Medina. Veremos si calienta en el golpe por golpe. El palo por palo. Todo se corta en el intento. Viene el cross zurdo de Medina. De Saucedo perdón que lo muevió Medina. Vaciló el salteño. Le piden el último intento. Va por el último embate el de la casa. Replica Medina. Enlai de palo por palo. 30, 29, 28. Juego con el reloj. A cara libre. Van al palo por palo. Levantan las banderas del Alcán. Se va el campeonato en Varela. Vamos entrando en el histórico 17 de agosto. 14, 13, 12 segundos. Abre rápido Rodolfo Estela. Bueno, listo. Faltan 10, faltan 10, faltan 10. Se va, se va, se va la pelea. Alto el último. No vale. Terminó, terminó, terminó. Solo el marcador final de Guiñezo. 119 puntos para Fernando Saucedo. 106 para Sergio Roqui Medina. Señoras y señores. Terminó la puja por el cetro plata del consejo. Todos esperan el fallo. Nosotros también. Pero con orgullo nos adherimos a este 17 de agosto. Inmortal general José de San Martín. En la televisión pública. Todo Florencio Varela y el Nahual aguarda el veredicto. En una jornada de boxeo que seguirá. Se viene Isidro Ranón y Prieto, el campeón paraguayo. Y Ramón García de Argentina. Se acabaron las palabras, Brizuela. El rin es suyo. Bien amigos. Luego de 12 rounds intensos de pelea. Tenemos una decisión unánime. El juez Héctor Miguel puntuó de la siguiente manera. 116 a 109. El juez Eduardo Coduti puntuó 119 a 106. Y el juez, Jorge Dionisio Minicay, vio la pelea de la siguiente manera. 117 a 108. Todas en favor del ganador por puntos. En decisión unánime. Y de esta manera conquista el título mundial de plata del consejo mundial de boxeo del peso superpluma. Para el nuevo campeón. El del barrio Juan Eduardo en Florencio Marela. Fernando. David. Saucero. Saucero. Punto 12. El supervisor con seco mundial de boxeo. Punto 12 se lleva el campeonato plata que quedan muy viejos del mundial. Que tiene Takashi Miura, el japonés. Para ello todos trabajan. Saucero. Y la consagración oficial. El intendente para ir a lo consagra. El pibe del halcón que levanta la hinchada. Escuchen la música del estadio. Un aplauso y el reconocimiento para el nuevo campeón. El hombro de Varela. Varela. Viva su campeón. Saucero. Punto 12. Comentario final del profesor Guiñazo. En una pelea sucia, friccionada, poco clara. Se lleva el título plata del consejo. Aquel que con sus defectos a cuestas fue el único de los dos que quiso pelear. Los golpes más claros los puso Saucero. Medina lo único que quiso fue enredar, confundir, ensuciar, deslucir. Acto de estricta justicia el fallo de los jurados. Y Fernando Saucero. El nuevo campeón. En busca de su gran objetivo. Es el de volver a obtener una chance por un título del mundo. Buena victoria en una mala pelea. El abrazo de Saucero y Medina. Que le metieron el cuerpo. Pero no le dieron al esfuerzo corporal la nota esperada. Señoras y señores. Pedimos una pausa o nos quedamos pianta. Esto es lo que se viene tras la pausa. Atención Paraguay. Isidro, Ranón y Prieto. El campeón guaraní medio pesado.